Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos. Estamos en el gameplay número 22 de Adam. Bueno, pues varias cositas que he descubierto. Aquí en localizaciones tenemos un poblado aquí abajo que se llama High Mountain Village. Para llegar a este poblado, la única manera es por esta cueva, que esta cueva se llega desde aquí, de la Small Cave. 8 plantas y en la octava planta, al parecer, salimos aquí y llegamos aquí. ¿Cuál es el problema? Pues que como bien sabéis, la Small Cave, cuando mejor se puede ir, es cuanto menos nivel tenemos. Ya que es la única dungeon que tiene un particular y único sistema de generación de monstruos y Danger Level y demás. Por cierto, lo que estáis viendo es el mapa completo de todo. Tower of Eternal Flames, Sinister Library of Niteria, es que esto, fijaos, todo lo que hay por aquí. Eri Glade, Potential Random Dungeon, o sea, es posible que salga una dungeon aquí. Aquí es posible que salga otra dungeon. Aquí es posible que salga otra dungeon. O sea, cositas así que son muy chulas. Entonces, no sé si ya esta vía vamos a poder llegar ya o va a ser imposible llegar, ¿vale? Porque la Small Cave, no sé, lo podemos intentar un poquito. Pero bueno, yo hoy mi intención es venir a perdonarme aquí. ¿No? ¿Dónde estás? Perdón, ¿aquí? No, ¿dónde está? Roll Fortress. ¡Roll Fortress! Pero hay que esquilar, ¿eh? Es esta entonces. Infinite Dungeon. Esta es donde tenemos que llegar ahora. Y voy a destinar todo este gameplay a intentar llegar, pues eso, a la tercera o cuarta planta para ver si nos sale algún Blink Dog, ¿vale? Y con eso tener el control de teleportación. A ver, que no es una cosa que me obsesione, pero ya que venimos al principio, pues voy a intentar hacerlo. Y por qué no, igual el siguiente gameplay destinemos un poquito al Small Cave. Y si vemos que la cosa ya se sale y que no, nos piramos y ya está. Bien, dicho esto. Va, flipa, tío. Ya empezamos a tener aquí... ¿Voy a poder vender aquí los E's? No creo, ¿eh? Sorry. No. Vale, pues nos vamos. Infinite Dungeon. Como bien sabéis, se regenera constantemente, ¿vale? Vamos directamente a intentar bajar, ¿eh? O sea, voy a intentar, por supuesto, utilizar lo máximo posible arma de melee, ¿eh? Cero. Vamos mucho más rápido, ¿no? Bueno. Cero. No. Cero. Eh, quieto ahí. Vale, ya hemos conseguido la planta de abajo, con lo cual... Ya es lo que me cuesta matar, ¿vale? Y eso es porque estamos en modo cobarde, ¿eh? Pero bueno. Planta dos. Uf. Vale, cero. Tú no eres un... Cosú este, ¿no? Este es un Cosús este, no sé. Eh, sí hemos matado uno. Vale, voy a dispararle... Oh, mira, qué bien. Por si acaso, ¿vale? Es posible que nos encontráramos al TAR, Junkers y demás, ¿eh? Pero bueno, quiero llegar a la planta 3... A partir de la 3-4 ya empiezo a prestar un poquito más de atención. Vale, en vez de F7 voy a poner F6, ¿vale? Un nivel antes de cobarde. Para ver si golpeo un poquito más fuerte, porque veo que me cuesta un montón... Matar. Uf. ¿Tú qué eres? Dark Elven es un elfo oscuro. Esto es obviamente... Esto es que hay que matarles a distancia, ¿eh? Me imagino. Y las arañas, imagino que también más que nada por el veneno. Vale, ahí tenemos... ¿Qué es esto? Una antorcha, no sé. Bueno, la vamos a coger. Ropa. Vale, esto sí que no lo voy a... No voy a bajar ahora. Quiero... Investigarla un poquito más. ¡Ostras! Vale. U... Ench. Cuando he cambiado yo esto... Igual sí que lo había cambiado, ¿eh? Mira lo que hay aquí. Vale. Ácido. Esto hay que matarles a distancia. Vale, ¿qué es esto de aquí? Vale, esto lo vamos a comer. Vamos a apagar la... La antorcha. La antorcha. ¿Qué es esto? ¡Ostras! ¡Ostras! No me ve y no le vemos. Esto está muy bien. No me ve y no le vemos. Nos bajamos a F5 Necesito un poquito más de fuerza Oh, 19 flechas ¿Por qué no la doy? Lo que ha costado, tío Bueno, pues hemos subido el Listening y el Stealth Antes de bajar Voy a Comerme esto ¿Qué es esto? Un melón, me lo como Mira, un scroll que no Tenemos identificado Ostras, este es un Master Swordman Este golpea más fuerte Nada, pero le metemos bien Pfft, mierda Heavy Crossbone, no Heavy Crossbone, no Estoy saciado, eh, no voy a comer más por ahora Porque si no No creo que aquí haya nada Igual, eh, pero Por si acaso No lo como sea, no voy a comer más por ahora ¡Tienes un control! No, no voy a comer más por ahora No voy a comer más por ahora no, venga, pues buscamos la siguiente bajada y luego ya empezamos a subir a ver si tenemos suerte y nos acaba saliendo un blink dog de estos no, hacia arriba no, es hacia abajo, perdóname, me he equivocado ¿qué es esto? una gárgola te hemos matado una venga otro scroll, tío ahí tenemos la escalera para bajar pero no vamos a bajar ya lo que hacemos es subir y nos mantenemos entre los niveles 3 y 5 otro scroll no, mira, este es un scroll de identidad este sí que le tenemos localizado genial ya sabéis además que si le bleseamos acabamos de subir arco vamos a bajar No me gusta aquí porque aquí estoy dejándome muchas flechas. No me gusta. Vale, ahora ya sí que subimos. Acabamos de subir, mira, la lanza, ¿eh? A grupo 6 está genial, tío. Un segundito, ha salido ya algo. ¡Uf! Esta habitación parece increíblemente antigua. No habrá aquí nada especial, ¿verdad? Vale, por ahí vamos a subir. Otro scroll, otro que tampoco conocemos. Otro scroll que tampoco conocemos. ¿Amenazas de sangre? ¡Uy! Un segundito, porque aquí tiene que haber una puerta. ¡Uy! Leches, perdonadme. Aquí tiene que haber una puerta, yo creo, ¿eh? No. ¡Ay, mira! Todo lo que estoy tardando en matar a este bicho. Dagas. en principio paso de las dagas que han soltado aquí poción de confusión ¿qué es esto? ya hemos matado a alguno más mierda, que lástima cuidado porque este es del infierno a ver si me va a dar corrupción ¿qué es esto? saciado de nuevo no me he equivocado pues espérate uff, creo que ha fallado todo porque si no creo que no me ha dañado nada ostras esto ha sido con alguna bruja o algo que me he encontrado y que me ha maldito esto tío a ver, en principio no pasa nada porque es un buen es un buen escudo ¿vale? pero eso que no me gusta tendremos que vale, aquí tiene que haber tiene que haber una puerta secreta no me está cuadrando esto tío skill of healing también se nos ha subido ahí un poquito this room seems this room seems incredible ancient o algo así no lecesz to be incredible incredible algo así es incredibly no sé no encuentro el mensaje ahora mismo bueno venga, pues nada subimos es otra bueno, este no me interesa vale vale no me interesa copperhound girl voy a coger este este cinturón no sé qué significará vale realmente necesito ya escaleras bajar escaleras cuidado cuidado estas tías maldicen eh ojito con ellas qué chulo hay si se puede saber control D Greenhawk Greenhawk corpse esto no me bueno no está yo creo no Greenhawk Greenhawk bueno básicamente nos maldice nos deja malditos pero eso sí ocasionalmente ganamos un más uno a maná no me interesa mierda mierda Slow Shadows da muchísima experiencia bien Vale. Battle Axe. No vamos a tener la suerte de... La de aquí. Aquí. Ya empezamos a liarla. Aquí el monstruo. Vale. Eso es. Vale. Un segundito. Vale. ¿Por qué se narices? No me aparece esto. No sé si se va a ver bien. Es que no me aparece el... El Action como que está conectado. Pero sí lo veo en el escritorio conectado. Puedo seguir en principio grabando. Pero vamos. Que estoy un poquito ahí. Que no sé qué narices pasa. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Otro nuevo pergamino. La verdad que hay un montón de pergaminos. Aquí Healing Skin se ha subido un más 5. Toma. Aquí nos vamos a poner las botas. No me hacen daño. No sé si estaba con el F6 o el F5. No me acuerdo. Si eso es para bajar. Me acabo de subir ahora Paul Arms a nivel 8. A nivel 7. Perdonadme. ¡Buah! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira que rápido matamos ahora! ¿O me da la sensación a mí? Medium Sight. Sight. Fletcher y Shed. Carne fresca. Esto... Vale. Puedo comer un... Un orco. Pero sin más. Espero que se esté grabando el vídeo. En serio, estoy nervioso, ¿eh? Los dos, ¿eh? ¡Puedo comer también. ¡Mira, que rápido matamos! ¡Buen soñar! ¡Buen soñar! ¡Porque no te quiero jugarme! ¡Buen soñar! ¡Y si salen! ¡Buen soñar! ¡Buen soñar! ¡Buen soñar! ¡Buen soñar! ¡Buen soñar! Bueno, nivel 16 Bueno, esto ya significa que tendremos que hacer enseguida El tema de la pirámide, si no lo vamos a perder Vamos a ver, yo creo que todo aquello que esté por encima de 90 o por ahí No lo voy a subir, o de 80 incluso Porque va subiendo yo solo, ya lo estamos viendo O sea, es que yo creo que es gastarlo a lo tonto Voy a gastar aquí Venga La serpiente ahí sé que no la mataré Si puedo evitarlo Spear Vamos a salir ya Joder, varios spears Igual hay alguno mejor que el que tengo Cero Cero Vale, ya no tengo donde ir Entonces W Y venga Y menor que W, menor que Ahí he dejado una flecha Bueno, da igual H Venga, cero Hemos subido el listening Un más ocho El listening Scroll de oscuridad No, la verdad que este lugar al menos el tema de scrolls está a tope Mira aquí unos brazaletes Vamos a cogerlos ¿Aquí qué hay? Salchicha Venga, la comemos Cero ¿Qué narices es esto? ¿Y? Glokenspiel ¿Qué es eso? Es un instrumento que puede, oiva, calmar a las criaturas usando la música Pero claro, la habilidad de música ¿Vale? Que eso no tenemos otra habilidad de eso Se dice de forma no oficial Que es la mejor elección de instrumento Para Para Más que calmar es Amaestrar, yo creo Ostras, pues estaríamos incluso ante el mejor instrumento del juego Es muy útil para aquellos jugadores Que encuentran monstruos Y que ellos desean Huir de ellos o algo así Claro Y este instrumento sería maravilloso Para utilizarlo contra los gatos Los leones Tal vez y todos esos Para que se vuelvan pacíficos Con la música No matarles Y después pues poder ir Donde el señor de los leones Este Y que nos dé Aquella Algo así Aquel artefacto Vale Voy a cogerlo Por supuesto Eh, eh, eh ¿Y esto? Leader Clock La cogemos también Oh, oh Burdened Mierda Vale, pues venga Vamos rápido, ¿vale? Vale Vale Leches Eso es porque hay alguna puerta secreta No hemos encontrado la salida 56 moneditas Necesito encontrar la salida Vale Oh Tiene que haber alguna puerta o algo fijo, tío Nombre Estoy un poquito preocupado, ¿eh? No sé dónde analices está aquí el tema este ¿Igual es aquí? Mira, jope Otro león, ya me da igual matarlo Light boots Voy a cogerlo también Listening skill Hemos subido también el listening No, otra cosa no Pero estamos subiendo aquí un montón de cosas, ¿eh? Las murallas de esta habitación Están hechas de pequeñas piedras Uniforme De peso uniforme O tamaño uniforme Es como si hubiera Estanterías de libros Seguramente aquí Si utilizo algo Seguramente Se ve beneficiado ¿Vale? No sé qué Vale, pero ya lo que pretendo Es salir más que nada Porque es que no sé si estoy grabando esta partida, tío O sea, así de claro lo digo Esperemos que sí ¿Cuántas flechas tengo? 28 flechas No son muchas, ¿eh? Bueno No sé lo que significa esto, tío No sé lo que significa esto Bueno Subimos Otra poción Blue potion Esto normalmente suele ser agua Yo creo, ¿eh? Entiendo, ¿eh? No sé Aunque se ha identificado Supuestamente no Un pergamino Tampoco Que tampoco conocemos, tío A ver si alguno tenemos suerte Y es de teleportación Estaría genial Coño Coño Esto Estamos sí que Me cachis Me preocupa, ¿vale? Voy a poner F7 Ey, 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 ey ¿Tú qué? ¡Mira! Grillet of Carving Este es otro distinto, ¿eh? Este no es el que yo Tengo que mirarlo Tengo que mirarlo Este es otro distinto Este es otro distinto El que yo os enseñé Es el que cuanto más dinero Llevaba encima Más peso podía llevar Este no Este Me permite Llevar Incrementa la fuerza Por 50 piedras Y si estableciado La fuerza Por 100 Tengo Vamos a ver Sí Pero voy a utilizar Espero no meter la pata Teóricamente ahora Si en vez de Puedo llevar ahora Total weight 1950 Carrying capacity 1980 Vamos a verlo así 1400 486 1980 Y 3000 y pico Llevo 2600 Hasta 6000 O sea Ahora mismo Ya no tengo problema De carga Fijaos O sea ¡Qué pasote, tío! Vale Me multiplica la fuerza Que tengo 16 por 50 ¿No has dicho? No sé Bueno, no me acuerdo No sé por cuánto Pero bueno Mucho, ¿vale? Esto no sé Lo que significa, tío No sé si es que igual Tiene que ver Con la enfermedad Esta, tío Eh, no, no Bueno, da igual Un scroll No Ese crude knife No lo quiero Fijaos Todos son clotsis Pero fijaos Por ejemplo Esta el peso que tiene Esta tiene Es algo especial Esta igual, eh Mierda Mierda No Ostras ¿Puedo rezar? Vale Me he ignorado No sé cómo decirlo Pero estoy Mirad cómo tengo la vida Mirad cómo tengo la vida, tío Más me vale poder salir de aquí No sé si esto es bueno o es malo, eh Mirad 24,6 que tengo ¿Sabéis la pasta que es esto cuando vayamos a...? Esto es muchísimo dinero, eh Si es que conseguimos salir de vida con vida de aquí Que esa es otra Vale, voy a hacer un W5 E intentar, por favor, recuperar algo de vida No, no recupero vida suficiente No, 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 no Lo tendría que hacer aquí dentro Buf Muy lentamente Mierda Ya han respawneado Vaya Joder Me cachis Necesito salir de aquí pitando Qué tensión, colega Pequeño escudo Nunca he visto eso tampoco Lo tenemos aquí al lado Y salimos ya, eh Claro, ahora podemos tener encuentros Si es que fijaos la vida que tengo Vamos a volver a teriño Por favor, ningún encuentro Por favor, no Evadir Buf Buf Colega Bueno, vamos a ver Eh Voy a tener que decidir que dejar que coger Mirad todo lo que tengo aquí, eh Mirad todo lo que tengo aquí, eh Porque unos son bleseados Otros en blesear Y el otro no sé qué Flipa, tío Vamos a flipar Madre mía Madre mía O sea Voy a dejarlo todo, vale Salvo las flechas Esto me lo llevo Esto me lo llevo Esto seguro que también Dejo todo esto Y decido en el siguiente gameplay Qué es lo que llevo Y qué es lo que dejo, vale V Te vendemos un peso ahora 980 Pero fíjate Puedo cargar hasta 3000, tío O sea, esto es una pasada, tío Eh No tenemos el bonificación De más uno en fuerza Que nos daba el otro cinturón Pero creo que sinceramente Que esto es Ahora mismo Esto es lo mejor Porque siempre estoy cargando Muchísimas cosas De hecho Si ahora me tengo que llevar Un montón de cosas Al otro lado Si decido volver Pues está bien Que empecemos ya desde aquí En comida Calculo que iremos bien Porque apenas he comido O sea Apenas he utilizado comida De la que De los lagartos esta Con lo cual Pues muy bien Empieza a pesar El tema este De los ispes Creo que es 200 y pico Con cada uno que me dan Es que mirad lo que tenemos Aquí en pasta, eh Vale O sea, aquí hay mucho dinero Eh Flechas que me van a venir bien Llegado el caso Vale Bueno, pues en principio Lo vamos a dejar así Yo creo que sí Y estoy acojonado Ahora ¡Ay, qué bien! Se me ha ido el SIC No sé por... O sea ¿Eh? ¿Por qué? Me quedo un poquito así, ¿no? Un segundito Ya que estamos No sé si tiene que ver algo Con que quite peso Y de repente Mejore O que hay algo Que he dejado del inventario Aquí que me ponía enfermo Es que no lo sé, ¿vale? No lo sé Pero la cuestión Es que ahora mismo Ya no estoy enfermo Con lo cual W5 Estamos hambrientos Como W5 Vale Eso es porque básicamente Estamos aquí Y nos molestan W5 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 Y aquí ya es suficiente Ya está Lo hemos pasado mal Y ya veréis la vuelta Con esos monstruos Que empiezan ahí A spawnear Con nivel 15 Y todo eso Este no dirá nada Ya, ¿no? Ahí va Tal vez podrías encontrar A la mamá De Bloops Bloops Que sabe que sea El dragoncito ese azul Ya sabes Damos recompensas Por las cabezas De los criminales Tráemelas Vale Grabamos aquí, tío Madre mía Que enganchada De juego, colega Uff Espero que lo hayáis disfrutado Muchas gracias a todos Y venga Y espero que se haya grabado El gameplay Que eso lo voy a comprobar ahora Y nos vemos sin falta En el siguiente episodio Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!